Estaba de la parte de abajo Bueno, te paso La escena de la parte de abajo Tienes que pararla Hasta en tu cono Espera a lo que llegue Paso Espera a que se me llegue Listo, cambia de cono Esa es Espera a que se ponga de frente a ti Stop,ors, otra vez ¡Bien, buen trabajo! ¿Vamos por aquí? ¡Ok! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Hay más chiquita aquí! ¿Vamos por aquí? ¿Cuál es el play around? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puede... ¿Mamá, puede que hagas? Sí, sí, sí. ¡Puede muy fuerte! Gracias por ver el video.